De aquella tarde tan lluviosa Donde nos conocimos No te olvidarás Cuando a los ojos nos miramos Casi enamorados No te olvidarás De aquella noche tan bonita De nuestra primer cita No te olvidarás Y de ese beso tan deseado Tanto tiempo esperado No te olvidarás No, no, no No te olvidarás de mí No podrás No te olvidarás No, no, no No te olvidarás 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 De las canciones que cantamos No te olvidarás No te olvidarás No, 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 no No te olvidarás No podrás No te olvidarás No, no, no No te olvidarás No te olvidarás De mi No, no, no No te olvidarás No, no, no No te olvidarás De mí No podrás No te olvidarás Gracias.